hola buenas hoy estamos aquí en este caso tenemos un alfa romeo un 1600 tenemos aquí la llave así que vamos a empezar este es el spider es el 1600 también había un motor 2000 que era el más corriente pero bueno para que veáis un poco como es exteriormente y bueno como veis es cabrio de descapotable de lona luego os enseño a ponerla y demás y nada vamos adentro en esta ocasión me gustaría darle las gracias al concesionario de bení fernández situado en el mesio eiro vigo por dejarme grabar los coches que tiene en venta en su exposición para poder enseñarlos como podéis ver cuero tiene muchos cromados que es de aquella se lleva mucho los cromados y tenemos para abrir la puerta aquí tenemos para bajar la ventanilla y bueno cromados interior en cuero cientos envolventes envolventes de aquella volante de madera tenemos cuantas revoluciones con todas las velocidades todas las lucecitas y bueno por aquí tenemos el el aire las palancas para el aire del coche y demás por aquí tenemos intermitentes y luces ahí tenemos la bocina en las tres y bueno por aquí tenemos el aire para darle aire al coche vamos a meter la llave y bueno por aquí tenemos los relojes temperatura aceite y demás la radio en cuanto le damos la antena se sube y si apagamos la radio la antena se guarda pero bueno vamos a pisar el embrague aquí tenemos las marchas aquí tenemos un cenicero frana de mano y bueno por aquí tenemos retrovisor trasero para vientos aquí tenemos un espejo vamos a cerrar y bueno vamos a cerrarlo y bueno vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo ¡Gracias! Y ya veis como suena. Pero bueno, vamos a apagarlo. Y bueno, ya veis como suena, así que vamos a salir y os voy a enseñar como se pone la capota. Es muy sencillo, se coge aquí y se pondría. Ahora se engancharía ahí debajo, no vamos a engancharlo, pero ya quedaría puesta la capota. Como veis es muy rápido, más o menos a ver, esa zona de ahí quedaría un poco más cerrada, pero este sería el estilismo que tendría con la capota cerrada. Así que nada. Vamos a sacársela. Listo. Ya veis que es muy sencillo. Bueno, aquí tenemos el tapa de combustible. Y para el maletero, os voy a enseñar como es, si os fijáis, tiene el tubo de escape más o menos en el centro. Y para abrir el maletero, tenemos que venir aquí y aquí lo tenemos. Y ya lo tenemos abierto. Pero bueno, vamos a sacarlo. Y ahora con la puesta de sol de fondo, la verdad es que queda muy bonito. Es un coche muy bonito. Tenemos la puerta cerrada. Vamos a coger la llave y vamos a abrir la puerta. Vale, ya estaba abierta. Bien, Christopher. Pero es una máquina. Y bueno. Ahí veis otra vez eso. Y bueno, para ir por atrás. Simplemente tenemos que dar la palanca y ahí tendríamos un hueco. Un hueco muy bonito. Pero así veis un poco. Así que nada. Vamos a salir. Y bueno, ya veis como es por dentro. Vamos a cerrar. Y para abrir la guantera me imagino que será esta. No, ya está. No. Vale. Vale. Y ahí tendríamos la guantera del coche. Pero bueno, vamos a salir. La puesta de sol hoy es digna de ver. Pero bueno, no nos descentremos. Tenemos la típica entrada de Alfa Romeo. Y vamos a abrir el capó delantero. Sí. Y vamos a ver. Voy a enseñar una curiosidad. Y es... ¿Veis esa bolsa de plástico de ahí? Vale. Pues ahí es donde guardaba el líquido limpia para brisas el coche de antaño. No había una botella, sino que era una simple bolsa colgada de ahí. Y nada. Bueno, ya veis. Y esto ha sido todo sobre el Alfa Romeo 1600. Espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. ¡Un saludo!